El terror, Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. Los vapeadores pueden ser muy atractivos si fumar te hace sentir grande, pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Fumarte hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien y para aliviarte vas a querer otro cigarro vapeado, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones si te drogas te dañas la felicidad que necesitas está en ti con tu familia, tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Te gusta el terror inscríbete a la mejor plataforma de streaming desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes entra a https dos puntos diagonal diagonal umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror GuanatosFM y Cinema Macabre te recomiendan ¡Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Gracias por ver! Pues con la novedad que, pues bueno, viendo los ratings de todos nuestros seguidores y viendo la respuesta que ha habido gracias a ustedes, hermandad macabre, pues hemos escogido que ahora el programa lo voy a llevar yo en toda su totalidad y ya no existe más la hermandad macabre. De mis compañeros. Si esto fuera el Día de los Inocentes nos estaríamos riendo, pero no es así. Ahorita se van a ir sumando. No se preocupen, va a seguir habiendo videojuegos por parte del Cheech y de juegos de mesa y pues la lectura de Melissa y los cómics de Masaki. Pero ahorita espero que se sumen poco a poco. Su servidor y amigo, Checho Robs, que me acompaña también en Muelas. Y un sábado más, como película de Luis Miguel en Cinema Macabre, gracias a Guanatos FM. Estamos transmitiendo desde su plataforma, además del canal de YouTube, Facebook y TuneIn, iHeart Radio y mañana en Spotify. Y les agradecemos que se conecten, hermandad macabre. Y hoy vamos a continuar con el tema que dejamos la semana pasada, que es... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mello! ¿Qué onda, mis Earch? ¿Cómo estás? Ya les estaba diciendo que me quedé con el programa, que estuve ahí con mis abogados pagando las indemnizaciones, pero como que no, ¿verdad? No. Muy bien. ¿Qué pasó, mis Earch? ¿Cómo estás? Muy bien, ya saludé a la hermandad macabre, ya les dije que vamos a seguir con el tema. Poco a poco se van a ir sumando nuestros compañeros, pero ahorita me tocó aquí en Vivaldi y tú estás en otra locación. Aquí, desde mi casa. Ah, mira, yo iba a decir que en una biblioteca pública, por tantos libros que estás, pero se ve que sí les. Pues ya no tanto como antes, pero ya está el directo. Muy bien, este, y ya mencioné las plataformas donde nos pueden seguir y ahora sigue el número... ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De terror? ¿Qué les parece de terror? Y de la parte B de películas polémicas, que ahí traigo unas, dos que tres, algunas no son de terror, pero son polémicas. Y a cierto segmento del público les causó terror, por eso son polémicas. Pero bueno, hermandad macabre... ¿Y ahí están los teléfonos de mi Earch? ¿Los teléfonos de mi Earch? Ah, sí, por eso. Hermandad Macabre, comuníquese con nosotros porque hoy también tenemos película por parte de Centauros Video. ¿Y a qué teléfonos se van a comunicar? 33 17 28 0 1 13, 33 17 28 0 1 13, vía WhatsApp, para que circule la comunicación macabre. Y pues aquí nos pueden ver en Guanatos FM. ¿Y qué película se van a llevar? La posesión de Mari. ¿Y la posesión de Mari corre por cuenta de Mari? Y la posesión de Mari cuenta, va por cuenta de Centauros Video para todos ustedes, hermandad macabre. Lo único que tienen que hacer es comunicarse al teléfono que acabo de dar, que ahorita ya no me acuerdo, pero este 33 14 0 1 13, bueno, ¿cómo? Ahorita se los doy. No, 33. No. A ver si te lo aprendes, no, 33 17 28 0 1 13, dicen que viven aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. No nada más dicen, pues que sea verdad, porque tienen que ir por la película a Ocampo 80 Colonia Centro. ¿Y de qué va la película de La posesión de Mari? La posesión de Mari es una película del 2019, entonces es reciente, entonces van a llegar a ver casi un estreno. Y esta película trata de la posesión de Mari. Bueno, obvio, pues no, además de eso, tiene como protagonistas a Gary Oldman, Emily Montemier, Manuel García Rulfo y Jennifer Esposito. Entonces, pues la película es del guión de Antonio Zawininski y dirigida por Michael Goy. Entonces, si quiere participar por la posesión de Mari, ya saben que tienen que participar con nosotros. Se ve de miedo, ¿eh? Y Centauros Video tiene, además de la sucursal de Ocampo número 80, la otra que es Avenida Juárez 577 entre Enrique González Ortega y 8 de julio. Sus horarios de lunes a sábado de 10 a 8.30 y domingos de 11 de la mañana a 8 de la noche. Participe por, loco por medio, la posesión de Mari. Y también tenemos que hablar, tenemos que hablar de Umbra Masaki, porque Umbra es la verdadera plataforma para los verdaderos amantes del terror. Y seguimos con la dinámica del código de Macabre, que les va a dar tres meses por tan solo 150 pesos. Tres meses por tan solo 150 pesos al momento de la suscripción. Solamente tienen que ingresar a Umbra Stream, en la parte de códigos, colocan, colocan, ¿es cómo era? Sí, así, colocan, colocan el código de Macabre y esto les va a dar el beneficio de tres meses por tan solo 150 pesos. Hermanas Macabre, aproveche y vamos a tener esta promoción dinámica a lo largo del programa y dos horas más. Esto quiere decir a partir de ahorita a las seis, salud, y de seis a diez de la noche. Entonces, aprovechen estas cuatro horitas para suscribirse a Umbra Stream con el código Macabre. Tres meses por tan solo 150 pesos. La verdadera plataforma para los verdaderos amantes del terror como somos nosotros. Entonces, habiendo dicho todo esto y esperando que la hermandad Macabre ahorita se esté suscribiendo a Umbra, y ahora vamos a iniciar, si me lo permites, Masaki, con el... Yo te lo permito. Uno. Pero habla más rápido, ¿no? Es así como que entonces... Pero espérame, ¿no estabas de Yankee? No, ya cambió. Ahora, de Padre, ok. Vas a ser como las vedettes de los ochentas, ¿va a haber cambio de vestuario, va a haber cambio de gorra? O ya hubo. Ya hubo, muy bien. Entonces, próximamente, una de los angelinos, ¿no? Tú dale, Misert, usted no se preocupe. Muy bien. Entonces, después de este breviario deportivo, vamos a empezar con el capítulo uno, que es lo que nos gustó o no nos gustó de lo que vimos en la semana. Y quién quiere empezar de todos los que estamos en la mesa. Tú dale, Misert. Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a hablar de la película que vi en Umbra. Y ahora sí que es una película que para mí fue bastante, bastante entretenida, pero también muy incómoda, porque ahorita les voy a decir de qué trata. Esta película es de, déjame ir a mi ficha. Tic, 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 tic. Perfecto. Esta película es del 2013. Trata de una muchacha que es, pues bueno, viene, primero, ¿cómo se llama? Se llama Contratev, que quiere decir contraída o podría decirse también como infectada, como este, no sé. Mira, es casi la copia fiel del lado derecho femenino y del lado izquierdo masculino. Bueno, depende de cómo se está viendo, pero bueno. Ahora sí, ¿de qué va? Esta muchacha viene arrastrando una maldición con ciertas sustancias y en este tratamiento de ponerse clean and sober, tiene un pequeño romance con una muchacha, no se llevan tan, tan, tan bien y casual en una fiesta de una de las amigas empieza a conocer y se insinúan con un extraño que pues nadie lo invitó, nadie sabe de él y por alguna razón aparece en esta fiesta, terminan platicando, luego unos drinks y qué creen que sucede en la parte trasera del auto. Acción. Haz de cuenta que, pues sí, y este hacen una pequeña, un pequeño homenaje a la mano de que aparece en el vidrio del carro del Titanic y esto quiere decir que, pues, cuchi planchean, ¿verdad? Pero lo hacen sin protección y ahí se desencadena todo lo que es la película. Si ustedes le temen a estos encuentros casuales, pues, cuidado, porque les va a traer mucha paranoia, porque a raíz de este encuentro, todo su cuerpo viene cambiando, es una película de horror corporal o body horror y protagonizada por Najara Townsend y Caroline Williams. Entonces, poco a poco, en tres días, cambia, primero muchas hemorragias, luego se le pone el ojo colorado, se le ponen las venas prácticamente a ras de piel y su conducta se vuelve muy, muy violenta. Hay body horror, hay gore, no crean que con lo que hablé de cuentos casuales va a haber escenas de ese tipo. Es bastante, en ese tema, bastante familiar, aunque en lo otro, pues sí, sí es un poco explícito. Pero, ¿dónde la vi? En Umbra, ¿cómo se llama? Contrated, o este, ¿cómo se podría decir mi querido políglota? Contratado. Contratado, pero yo creo que más bien es contraída, ¿no? Está contraída, ¿no? ¿Cómo contraída? Esto es lo que vi en Umbra, por supuesto. Esta semana, si la recomiendas. Sí, 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 sí. Machitazo de oro, ¿de qué? Pues es pancito, pero con globito. Muy bien. Guiño, guiño. Está muy bien. Pues bueno, yo voy a continuar con una serie, y es una serie que está en Star Plus, bueno, en la Estrellita Plus, perdón, ya se me fue. El Estrellita Plus es una serie que ahorita va estrenándose la tercera temporada, y se llama Only Murders in the Building, o los únicos asesinos, o los únicos asesinatos en el edificio. Y es una serie de misterio, obviamente, como lo dice el nombre, la cada temporada se centra en dar solución a un asesinato, ¿no? Y bueno, son estos tres personajes que al principio parecería que no tienen nada que ver. Están representados por Steve Martin, que es un actor ya venido a menos. Y un artista que se ataca de risa. No, ese es otro, es otro Steve Martin, en esta tierra es un actor de los ochentas, más o menos, noventas, que tuvo su época, y que ahorita pues ya vive retirado, ¿no? Va de vez en cuando a hacer casting y eso, pero pues en general su tiempo ya pasó, no es muy buen actor, pero tuvo una serie que le pegó, y lo reconocen. El segundo actor es Martin Short, que lo recordamos de un montón de películas de los ochentas, ¿no? Sí, no recuerdo ahorita ninguna, pero sí. Inner Space era una. Ah, sí, es el que Dennis Quaid lo infiltra. Y bueno, el padre de la novia, que también salía con Steve Martin, ¿no? Uno y dos, varias películas que tuvo. Y bueno, es un director de Broadway, también retirado, venido a menos. Y la tercera es Serena Gómez, es una. Me la recordamos como la novia de Justin Bieber. Pues yo no lo recordaba por eso, pero bueno. Ah, ok. Este, resulta ser que ella es una diseñadora gráfica, ¿no? Que está renovando un departamento, y todo sucede en la ciudad de Nueva York, en un edificio ya histórico, muy hermoso, que se llama el Arconia, que está cerca de Central Park. Y bueno, los tres viven ahí, y como buenos neoyorquinos, no saben que están ahí, ¿no? Se ven en el elevador, se encuentran, pero pues cada quien vive su vida y nadie se da cuenta. Y los tres son muy, muy fans de un podcast que habla de asesinatos, como nosotros. Mi mamá cabre. Como nosotros nos gusta escuchar y nos gusta hacer, son muy, muy fans de un podcast que se llama No Todo Está Bien en Oklahoma, y bueno, es, habla de asesinatos, ¿no? De que suceden en diferentes estados, y los dos, los tres son muy, muy fans de esto, y bueno, están escuchando al mismo tiempo, ¿no? Está muy bien hecho el montaje, y justo cuando están a punto de escuchar quién fue el que hizo el asesinato, se prende la alerta, ¿no? La alarma dentro del edificio, y pues los tres tienen que salir. De hecho, sale todo mundo, y preguntan, ¿esto es cierto o es nada más un, este, una prueba, ¿no? Un simulacro. Es cierto, y bueno, este, se dan cuenta de que en el edificio acaban de matar a una persona, y pues les dicen que en ese momento no pueden regresar, y se van a un cafecito cercano, ¿no? Entonces, bueno, como ya estaban muy picados, ¿no? Con este asunto de los asesinatos, de quién fue y todo eso, el que es el actor, ¿no? Steve Martin está oyendo el podcast, perdón, es, es él, y de repente llega este personaje, Martin Short, le dice, ¿tú también escuchas eso? Sí, entonces, no se caen muy bien, pero empiezan a escucharlo, ¿no? Y como uno, ¿no? Que empieza a hacer sus teorías, y que lo mató este, y que lo mató el otro. ¡Claro! Y después llega el personaje de Selena Gómez, y también le dice, ¿están viendo esto? Sí. Entonces, de repente se sientan, ¿no? Y empiezan a discutir, así como cuando uno no tiene nada que hacer, empiezan a discutir quién fue y todo eso. Y bueno, en el momento en el que estaban evacuando, Steve Martin ve a una persona. Agarraron como el tigre de Santa Julia. No, están evacuando el edificio. Ah, ok. Entonces, este, cuando llegan, todo mundo estaba bajando, y él ve a una persona que en lugar de bajar, empieza a subir. Entonces, ahí empiezan, y después se dan cuenta de que la policía llega, y pues estos andan de metiches, ahí viendo, y les dicen, si ustedes son de esos fans de los podcasts que empiezan, que los asesinatos, ni lo piensen. Esto fue en suicidio, y se acabó, ¿no? Y bueno, ya le damos carpetazo, y se acabó, pero, obviamente, pues como los dos estaban medio desquacerados, empiezan a investigar, y obviamente a ella la traen a toda la investigación, y deciden hacer un podcast, ¿no? Y está gracioso en ese sentido, este, porque bueno, tienen como que las ideas, ¿no? Tienen su experiencia, pero bueno, a veces la experiencia no te hace bueno en algo, y empieza el humor, pero cada vez empiezan a darse cuenta de que es posible que el suicidio no lo haya sido. Es la primera temporada, la verdad, está muy bien escrita, está escrita por, y creada por el propio Steve Martin, pero, si a ustedes les gustan estas series como de misterio, de quién lo hizo, al principio parece como que es una tomadura de pelo, ¿no? De que son ideas de ellos, de gente esquacerada, que dicen, ah, sí, yo creo que es esto, pero, poco a poco se empiezan a dar cuenta de dos o tres cosas que hacen que esto parezca un poco más serio de lo que en realidad es, ¿no? Y bueno, este, la escritura del, del, cada episodio es muy, muy buena, y sí es como una, algo que ya no se hace tanto esta manera de escribir a la antigua, ¿no? Que, y ahí lo dicen, primero presenta la situación, luego presentas a los personajes, y luego los vas desarrollando, y es justamente lo que hace, ¿no? Cada personaje tiene su momento, explican sus motivaciones, explican qué es lo que hay detrás de ese momento, por qué están ahí, y después empiezan a ver secretos, empiezan a ver mentiras, unos se mienten entre otros, y empiezan a ver qué es lo que en realidad está pasando, y cuáles son las motivaciones de cada uno para hacer esto, que son muy, muy variadas, y pues bueno, tiene un montón de artistas invitados, ¿no? Este, uno, el más, el más yo creo importante, sin duda, es Sting, que sale como el propio Sting, que también está, vive en su edificio, este, y llega un momento en el que a él lo acusan de ser el asesino, ¿no? Y bueno. Lo mató, lo mató, lo mató con un pase tántrico. Pues sí. Ok. Muy bueno. Porque por los actores es un tono, pues, ligero, de comedia. Es comedia, pero también sí tiene ciertos momentos en los que se pone un poquito serio, porque bueno, a final de cuentas están hablando de un asesino que está suelto dentro de su edificio, ¿no? Entonces, sí mezclan muy bien, sin llegar a lo extremadamente caricaturesco, sí hay humor, pero está muy bien balanceado con este crimen, ¿no? Este de saber quién fue el que lo hizo. Y bueno, yo ahorita voy en la primera temporada, ya casi me la termino, si la verdad es que te pica mucho. Hay tres, de hecho, la tercera, de hecho empecé a verla porque ya estaban los anuncios de la tercera, ya está la tercera, pero yo creo que me la voy a acabar muy pronto porque sí está de esas que te gustan ver bastante, bastante tiempo. Haciendo el Vinch. Haciendo el Vinch totalmente. Y bueno, es humor, sí, pero sí también tiene este tipo de misterio, ¿no? De asesinatos, de todo eso que, pues, la verdad nos gusta a nosotros y a la hermandad macabre. Los Oscars y mucho humor de ese estilo, ¿no? La verdad vale muchísimo la pena, muy entretenida, muy altos valores de producción, la verdad está muy bien hecha y hay unos episodios que están increíbles, hay un episodio de un personaje que es totalmente sordo. Ok. Pues bueno, todo el personaje, todo el episodio, perdón, está como visto desde el punto de vista de él, o sea que casi no hay sonido y no hay nada de diálogo, ¿no? Es como un episodio que es totalmente mudo, como el personaje. La verdad vale mucho la pena verlo, está muy interesante cómo se maneja, o sea, sí, este humor, pero con una salpicadita de sangre. Only Murders in the Building, este, la verdad no sé de qué año es, pero me voy a imaginar que es como del 2020, 2019, por ahí. Sí es recientona, bueno, aunque es la primera temporada, ya dices que hay tres, entonces debe ser de este año la tres. Entonces, dos muy buenas recomendaciones, se recomendó una serie y una película de Umbra, entonces están servidos, hermandad macabre, ya saben qué tarea ser. Y, pues también ya tenemos saludos. Ah, ok. Valentín García, saludos para el programa desde Tlaquepaque, Centro. Saludos para los macabres. Y Gerardo Ramírez, saludos desde la CDMX para, 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 para Cinebra Macabre, obviamente. Gracias, Gerardo, gracias, Valentín, por escucharnos, vernos. Y por el capítulo 2, por supuesto va a haber la palabra ladra, pero el capítulo 2 les digo, cabres, lecturas, cómics, novelas, haikus, lo que hayan leído. Lo que el 20 se llevó. Bueno, no nos da para tanto, pero intentaremos. Y para abrir esta gran sección, vamos a iniciar con la palabra ladra, un haiku, por supuesto. Yo me voy. De mi autoría, junto con el chato GT. No. Y por supuesto. Adiós. Para contrarte. Quédate, quédate, porque. Adiós. Va a ser muy breve. Pues, ojalá. Y como vi Contrated en Umbra, pues, tenemos el haiku haciendo honores a la película. Y la palabra ladra de esta manera. Enferma piel, contrato oscuro sella, miedo. Se revela. Y así la palabra ladró con el haiku de Contrated de Umbra. ¿Te gustó más aquí? Ay, perdón, me dormí. Ah, 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 ok. Bravo. Lo vuelvo, lo vuelvo a, lo vuelvo a decir, ¿sí? No, 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 muy bien, muy buen. Lo mejor es que ya se acabó. Sí, este, próximamente en el libro número uno de haiku de Cinema Macar. ¿En serio? No, no creo. Pues, tenía que pagarle derecho a la compu. Repartir este derecho de autor con una IA, como que ahorita no está muy bien visto, ¿verdad? Sí, cómo no. Sobre todo si eres Disney, ya me voy otra vez. Muy bien. Hijo, ya, ya, ya no vamos a poder ir a los parques después de este comentario. ¿Tú acaso leíste algo o nos tienes recomendado algo? Yo creo que sí, siempre. Aunque diga que no, luego digo que sí. Muy bien. ¿Qué nos traes? Les voy a traer algo, les vengo manejando el día de hoy. Una recomendación de... La idea es que sean cosas controversiales, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, entonces denme un segundo. ¿Ahorita? Uno, ya. Ok. Y le digo... Y mientras esto sucede... Ya. Voy a decir... Ah, ok. Iba a decirle Haiku otra vez. Ah, ¿verdad? Bueno. En 1986, corría el año de Dios de 1986, cuando en DC Comics planeaban hacer... Bueno, ya habían hecho limpieza del universo y querían reiniciar de una forma diferente, ¿no? Yendo más hacia el público adulto, digo sin olvidar al público menor, pero querían enfocarse un poquito más en hacer algo diferente y había un escritorcillo, bueno, no, un escritor, dibujante, que hacía todo y dijo, va, yo tomo el riesgo, voy a hacer una novela gráfica, una... ¿Cómo se puede decir? Miniserie, donde voy a contar una historia que quizá a mucha gente le cause escozor, porque voy a tratar temas muy fuertes, donde los personajes que ustedes conocen ya no van a ser lo mismo, ya van a estar grandes, ya van a estar viejos, los buenos ya no van a ser tan buenos, los malos puede que sean iguales o peores, y lo que nos dio ahí fue precisamente Batman The Dark Knight Returns. De el señor Frank Miller. El primero. Que este... Aunque tiene el nombre de la película, pues no, no tiene nada que ver, ¿verdad? La película nomás se llama The Dark Knight. The Dark Knight, y sin el retorno. The Dark Knight Returns. Es el Batman gráfico que más me gusta, de hecho ya sabes que estoy tras la imagen, tras la figura... Es cierto. ...del Batman Rookin y Corpulento. Y este... Hay una Robin, ¿verdad? Una Robin, ¿verdad? Una Robin. Ahí está. Muy bien. Bueno, fueron cuatro tomos, este es el último, este es el número cuatro. ¿Y de qué va? ¿Y por qué es tan controversial? Bueno, en primero es un Batman viejo, ¿no? Atrás queda la imagen de siempre del Batman joven, del Batman bueno, del Batman sonriente. Ahorita esto ya es muy común, pero en 1986 era algo totalmente nuevo, ¿no? Algo totalmente que no se había visto. Y bueno, la idea aquí era retratarlo como qué había pasado en, digamos, diez años de su retiro, por qué lo había hecho y por qué razones iba a volver de ese retiro, ¿no? Y bueno, lo hace por ciertas circunstancias, unas personales, porque no podía vivir sin eso, y otras un poquito externas, porque la ciudad era prácticamente un infierno, ¿no? Primero empieza mucho calor, luego empieza mucho una lluvia, luego hay disturbios, luego hay una pandilla de mutantes, luego... La jara, ¿no? Que puede estar en la mañana... O igual, o... O calor, luego llueve. ...ciudad, ¿no? Sí. Y luego después está el miedo a una guerra nuclear, ¿no? Y bueno, literalmente, como dice el dicho, todo se va al infierno. Y bueno, este Batman regresa, y con él regresan muchos de sus personajes que siempre lo acompañaban, muchos de los villanos, y ahí es donde empieza un cuestionamiento que precisamente se hace en las películas de Nolan, ¿no? Es Batman el que crea todo esto, con la llegada de este personaje, es que todos los que le siguen son, pues, culpa de él, ¿no? Todos los villanos son culpa de él, o simplemente, pues, fue algo que pasó, algo natural en el orden, ¿y por qué es tan criticada? Porque, bueno, básicamente, este Batman, podemos decir que es un fascista total, ¿no? Es de ultraderecha, bueno, de ultra izquierda, de ultraderecha, sí, bueno, Frank Miller ha estado, este, como siempre, jugando mucho con estos conceptos políticos, y aquí los tenemos en todo lo alto, hay que recordar que en los ochentas, pues, el presidente era un actor, un actor, como lo vimos en Volver al Futuro, que hasta hacen el chiste, ¿no? Y, y si sabías que también ese presidente actor llevó a la huelga a unos actores en 1960 y algo, ¿verdad? Entonces, esperen a Frank Recher como la próxima presidenta de Estados Unidos. Pues, bueno, se critica mucho porque, este, pues, es un, es un Batman fascista, viendo la verdad, viéndolo la verdad, ¿no? Este, pero, bueno, tiene su manera de hacer las cosas y aquí lo impresionante, la historia, si no han leído, por favor, háganlo, que yo creo que es una de las mejores historias del personaje, no está dentro de continuidad, hay que decirlo, pero, pues, eso no evita que tenga todo lo que hace Batman, Batman, pero con un nuevo twist, ¿no? Con un nuevo sabor y aquí lo importante es la narrativa del autor, de Frank Miller, que nos da espectaculares escenas, ¿no? Tanto de pensamiento, de acción, ¿no? Lo que en realidad sucede es casi todo épico, ¿no? Y va a haber mucho más con el libro. ¿Esto será el primer Batman antihéroe o ha habido anteriores? Pues, mira, yo creo que ya en forma se puede decir que sí, ¿no? Ya después hubo otras historias en las que, pues, no era como que el Batman, este, rasurado, ¿no? Limpio totalmente, pero, pues, bueno, primero salió esta y luego salió año 1, entonces son historias del mismo escritor muy similares, ¿no? Muy mundanas, muy de ciudad, muy de lo que hacía en Daredevil, ¿no? De un entorno muy urbano, este, de drogadicción, ¿no? De problemas de la política, ¿no? Del ejército, todos esos temas muy fuertes de los ochentas, este, se tocan aquí, ¿no? Los personajes tienen otros, pues, se puede decir, este, formas de vivir muy diferentes, ¿no? Gatúbela, bueno, Selena Kyle, pues, es una señora que se dedica a regentear jovencitas, algo que también se toca en las películas posteriores, ¿no? En este de Batman, ¿no? Que también tiene que ver, pues, casi toda la mitología moderna, se puede decir que el 50, 60 por ciento de los cómics que vinieron de Batman vienen de aquí, ¿no? Que se han ido integrando un poco a poco. Muy bien, y luego Frank Miller, corrígeme, si estoy mal, hace Watchmen, ¿no? No, ese es Alan Moore. Ah, esto es, ah, por eso digo, era con M, ¿no? ¿Es Frank Moore, ¿no? No, es Alan Moore. Ah, bueno, la idea era esa. Muy bien, este, muchísimas gracias. Pero son del mismo año, ambas. Algo, algo era. Y si están consideradas por DC, como, bueno, y en general, como dos de las novelas gráficas más importantes, no solo de esa década, sino de lo que viene, pero bueno. Muy bien. Ahí queda para la posibilidad, el Dark Knight Returns, o el regreso de El Caballero Oscuro. Oscuro, muy bien. No, 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 porque sí trae una introducción de Alan Moore. Ah, yo sabía, además era cuestión de. Sí, sí. Estaba probando tu acervo. Muy bien, gracias Masaki por la, este, recomendación. Ya saben, hermandad macabre, echarle un ojo a las páginas, o si quieren, pues ver la película animada, este, dividiendo. No, mejor leanla. Muy bien, perfecto. La película le cambian lo suficiente como para que no sea lo mismo. Muy bien, está bueno, entonces ahí está la tarea y la pregunta que sigue es Masaki, ¿tendrás algún videojuego, juego de mesa? Porque pues el chich no está, entonces. No, yo ahí sí te voy a quedar mal. Entonces vamos a hacer como que no existe el capítulo tres y nos vamos de lleno, de lleno a nuestra parte central para el core de este programa que es películas polémicas y quisiera empezar si me lo permites. Dale. Este, con una película pues más o menos reciente, este, recuerdo haberla visto este, en la, en la pandemia porque estaba pues muy, haciendo mucha polémica en ese, en ese entonces todos decían, pues es que es muy, muy fuerte, muy, muy cruda, ¿no? Y de qué estamos hablando de la película francesa de horror corporal del dos mil veintiuno, Titane, no sé cómo se diga en francés, pero Titane, Titane, la dirección es, por luz, aquí podemos ver gracias a la superproducción de Isra. ¿De la producción que quién, que ni quién tiene? Que, ah, claro, los valores de producción que en estos momentos ni Hollywood tiene, mira, tiene, parece, este, dos caras, eh, ni ahorita tenemos mejor producción y siempre lo vamos a tener en su cara Hollywood. Muy bien, esta película es francesa, como ya he dicho, de Julia, por supuesto voy a decir mal su apellido, Julia Documont, espero haberlo dicho bien, este, y protagonistas Agatha, Rosalie, Vicente, Linda, bueno, este, ¿de qué va? ¿de qué va esta película? Para mí esta película está dividida en dos, la primera parte, realmente, la chocante, como quien dice, que inicia con una secuencia, una pareja con su hija, van en el carro, tienen una cierta discusión, gracias a, o sea, la niña y esto genera un accidente donde, pues, los dos padres, pues, se desviven, siendo políticamente correctos, y la niña, pues, le tienen que poner una placa de titanio en el cráneo, cual, Pedro, Pedro Infante, ¿verdad? y a raíz de eso, pues, prácticamente, su vida se rompe y de ahí vamos a dar un salto en el futuro, en la vida de esta muchacha y ella se dedica a hacer performance con autos, no quiere decir que se suba en ellos para carreritas, sino más bien se monta en ellos para hacer un performance erótico, más adelante voy a hablar de otra película que también tiene que ver con carros y erotismo, ¿cras? Sí, esa misma, esa misma que tiene mi sello de aprobación, no tanto como Titane, porque prácticamente en los primeros 15 minutos, si no es que 10 minutos de la película, pasa la gran gran secuencia que en el 2021 hizo que el mundo mundial dijera que era muy cruda, muy polémica, porque le hace, ahora sí que le hace el amor al carro, está eso ya se ha visto, sí, está nuestra protagonista que se llama Alexia, y durante la primera mitad de la película también se nos muestra que es una sociópata, en cualquier momento se cruza con alguien y pues en vez de arreglarlo como seres civilizados, pues no, pues más bien, ¿no? muy sádicamente con mucho gore en este sentido, pero posteriormente no sé qué le pasa al guión, que se olvidan de toda esa historia y nuestra protagonista Alexia asume la personalidad de una niña que se extravió en los 80's, así es, inverosímil, pero así es, y va a la policía, dice que esta muchacha, esta niña que se perdió en los 80's y la llevan con el padre, que el padre es un bombero y a partir de ahí pues todo se desfuma porque ahora es la relación padre-hija de una hija que no existe, que no es ella, y en fin, ¿no? Un drama familiar con Daddy Issues y prácticamente ahí es donde me perdió la película. Veanla. ¿Te gustó o qué? La primera hora sí, pero luego pues prácticamente todo se olvida y pues damos pie a este otro argumento, ¿no? Veanla si quieren por mera curiosidad y este, pero la verdad es que yo había pensado que iban a jalarle un poquito más al hilo de este sociópata y asesina. ¿Entonces es de terror o qué es? Al principio es body horror porque, ah, bueno, este, al principio sí, y ya me acordé cómo termina, no les quiero spoilear, pero da a luz a un carro un carrito a un carrito sí, un prime da, sí, al momento de que llega con su supuesto padre, pasa el proceso del embarazo y ella da a luz a un carrito y se convierte en metal, yo creo que ya les platiqué toda la película, agradezcanme por eso, porque les ahorré cuánto dura esta cosa, les ahorré 108 minutos de su tiempo y así, o sea, de, de, ya no lo recomiendas para nada, por la primera hora, sí, ya luego, pues bueno, esto para mí es un, de una asesina cereal a un, realismo mágico postmoderno, yo quiero cereal, quiero un plato de cereal, así es, entonces, de con fleis, pues bueno, ya tenemos saludillos, ahorita, antes de que continúe yo, Oscar Morales, saludos para el programa, quiero participar por la película, saludos a Cinema Macabre, muy bien, estás participando, no dice dónde es, pero bueno, Juan Eduardo Villa, saludos desde Durango, saludos, primera vez que los escucho, gracias, saludos, bienvenido a la namandad macabre desde Durango, y espero que no sea ni la primera, ni la última que nos veas. Muy bien, pues, como decían en la película que voy a mencionar, One of Us, One of Us, o sea, uno de nosotros, bienvenidos, a los que nos están escuchando por primera vez, y la película en la que yo voy a hablar, es un clásico de, hace casi 90, no, 91 años, más o menos, casi un estreno, casi un estreno, y la película se llama Freaks, si, Eva nos puede ayudar para ponerla ahí, se llama Freaks, y tiene varios nombres, ¿no? Creo que en España sí le pusieron como que los monstruos a todo gas, ahí está, Freaks, o la sensación de vivir intensamente, Freak, y pues bueno, es esa, Harrison Ford, ah no, ¿qué es? de Todd Brown, no, creo que ni siquiera había nacido Harrison Ford, y esta es de 1932, ¿no? Ok, ¿de qué va esta película? Porque creo que Chich alguna vez la contó, la, 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 digamos que la recomendó, Bueno, pues esta película fue en su momento, 1932, muy, 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 ¿cómo se puede decir? Controversial, en el sentido de que, bueno, la película trata de un circo de fenómenos, monstruos, como lo quieran llamar, y bueno, la idea aquí es que es un grupo de personas que tienen, ahora se les dice capacidades diferentes, claro, aquellos, entonces se les decía de otra manera, un poco más cruel, y bueno, como se dice en inglés, freaks, ¿no? Y fenómenos. Entonces, el personaje principal es un, una persona que tiene enanismo, y que se hace millonario gracias a una herencia que recibe, y una trapezista, una mujer muy hermosa, a la que conocemos como Cleopatra, se da cuenta de esto, y dice, creo que me voy a quedar con este muchachín, para, pues, quedarnos con el dinero, ¿verdad? No le interesaba tanto. El amor. El amor, obviamente, porque ella tiene otro amante que se llama Hércules, que ya con el nombre te imaginarás cómo está. Y en 1931, estas cuestiones se daban, o sea, así tan inmorales. Es que es a lo que voy, ¿no? Obviamente, este, pues, el plan es muy transparente para todo el mundo, se dan cuenta de que, pues, es mentira, y, pues, el, pues, este pequeñín, ¿no? Esta persona que sufre enanismo, decide hacer una venganza contra ella y contra el amante, pero, en todo, con la ayuda de todos estos freaks, ¿no? De todos estos fenómenos, y, bueno, aquí lo choqueante del asunto es que sí se utilizaron personas que tenían, pues, capacidades especiales, podemos decirlo así ahora, y, pues, fue muy incómodo para muchísimas personas, decía que, pues, la gente se salía, que la gente vomitaba, que hubo, este, un intento de aborto, ¿no? Porque la gente, pues, creo que no estaba como que preparada para tanto. No, si se contaban con la secuencia de un tren, creían que los iba a aplastar. Pero eso era como 30 años antes, no tanto, la verdad, todavía les faltaba, pero sí causó mucha, mucha polémica, porque teníamos esta gente que en realidad era así, y, bueno, Todd Browning era un director que en ese momento pues era toda una estrella porque el año anterior había dirigido el exitazo de la Universal, Drácula, con Bela Lugosi, entonces, se la ofrecieron la Metro Golden Major, la MGM, y le dijo, ¿por qué no haces la película? Adapta esta novela, haz lo que quieras, pero cuando vieron el resultado que tuvo con la gente la película, dijeron, primero, córtala, ¿no? Córtala, mi chavo, este, de 90 minutos la cortaron a 60 y tantos, de 4 minutos, aún así, la gente, pues, ya estaba muy arisca, quitaron la película como, pues, para tratar de resolver el problema, el daño ya estaba hecho, y, pues, la película fue vetada en muchos países, incluyendo Inglaterra, que, bueno, de todos se asustan, y, pues, la película desapareció, y eso fue, como quien dice, donde comenzó el declive de Todd Browning, ¿no? Todd Browning en ese momento pensaba que podía hacerlo por el poder que tenía después de haber dirigido Drácula, claro, no pasa nada, pero sí, y fue precisamente lo que terminó con su carrera, porque ya después no hizo gran cosa, pues sí, se terminó su carrera, él falleció, pues, pues, separado, ¿no?, de Hollywood, y fue por ahí de los setentas, cuando esta película se proyectó en Venecia, en un festival, cuando se retomó, y cuando el público también ya estaba un poquito más listo para este tipo de películas, y desde entonces, pues, regresó, y ahora es una película de culto totalmente, no sé si recuerdan que hace unos años hubo una exhibición de Guillermo del Toro, en Guadalajara, y había un pabellón especial, especialmente dedicado a esta película de Freaks, de Todd Browning, que es otra de las consentidas de Guillermo del Toro, y había estatuas, ¿no?, figuras hiperrealistas de algunos de los personajes, que, bueno, pues sí, son todos unos personajes por las deformidades, ¿no?, por las capacidades físicas diferentes que tenían, entonces, pues una película que fue odiada, que fue exageradamente polarizante para el público, ahora, pues, por el pasar de los años se hizo un clásico. ¿Y aún con el recorte se hizo coherente o estamos viendo...? Pues, la verdad no sé, pero yo creo que a estas alturas ya la puedes encontrar en su versión original, ¿no? Eso fue nada más como que en aquellos entonces, pero yo no dudo que ya te puedas encontrar este... El director. Sí, yo no dudo también que esté en el YouTube, que sí está, ya la película ya tiene ratote, ¿no? Entonces, ya no es, no es el estreno de la semana de Canal 5, entonces... No creo que esté ahí, ¿verdad? Un documento histórico, creo que está en el Amazonia para revisar, pero, pues, búsquenla, no dudo que la encuentren de forma gratuita. Bueno. Y eso era One of Us, One of Us. Así era. Uno de nosotros, este... Sí, también nosotros somos freaks, por eso estamos aquí en el mundo del terror, y vamos a proseguir con nuestro recuento de películas polémicas, me voy a ir un poquito más atrás, pues, no del 2021, sino del 2016, otra película francesa, otra película que abrió mucho la conversación, y película de Julia Docu-Cornau, este... otra vez, y de... estamos hablando de Voraz, la película, esta película que también controversial y polémica. ¿De qué va esta película? Otra vez, nuestra protagonista, porque, bueno, esta otra vez es femenina, y se llama Justine, esta es una estudiante que está estudiando veterinaria, y es completamente vegetariana, y por azares del destino, este, tiene que, mediante una ceremonia de iniciación, ya ves que, pues, en las universidades, pues, hay estas, este, pues, logias, hermandades, ¿no? Y son llevados a una fiesta, y tiene que comer forzasamente unos riñones de, este, conejo, y a partir de ahí, este, pues, toda, le cae mal, ¿no? Por todo su vegetarianismo y veganismo, pero, esto le desencadena todo un apetito voraz, como dice la película, a la sangre y a la carne, y, pues, ahora sí que todo su psique se trastoca y empieza a, no nada más a desvivir, sino a comerse a sus víctimas. Y, este, también, polémica en su momento, creo que tiene muy, como, como Titane, tiene muy buena mercadología, porque, pues, si ya, el momento de que la ves, pues, dices, ah, pues, he visto otras cosas más fuertes, ¿no? más bien la conversación fue a través de lo que se creó alrededor de la película, más de, más que lo que se veía en pantalla. Voraz, del 2016, también una película francesa, si les gusta ver sangre, ver, vamos a decir, chanfaina, tripas, corazón y bofe, pues, véanla, ¿no? ¿Sí? Entonces, Voraz, como otra película polémica. Tú más, aquí tienes algo más. Claro que sí. Ay, espérame, ay, espérame. Vamos, no. No, ya, pues, ya, ya se puso, ¿no? Voy, leer a leer. Ahí va. No, bueno, esta es la, ¿no? La película, ¿no? Sí, Irra, si la puedes poner, ahora sí. Otra vez así. Ahí está. Holocausto caníbal, híjoles. Empalada y no con, no con placer. Ahí está, Holocausto caníbal. Bueno. Voy a ser franco, no le he visto. Pues, mira, esta película está en este rango de películas a tono rojo controversiales, siempre se me da la palabra. Si ves que me queda así como, dime, controversiales. Sí, polémicas. Bueno, polémicas, controversiales, chalala. Esta película siempre estuvo en el ojo del huracán. La película es de 1978 de Ruggiero Diodato, director italiano. Y bueno, primero, ¿de qué va la película? Pues bueno, se encuentran, es de esas películas ya muy antiguas, proto, proto películas de found footage, ¿no? De, de pietaje encontrado. Y bueno, en la jungla se encuentran grabaciones de un grupo de, pues como siempre, ¿no? De hombre blanco. Exploradores. Estas exploradores que se van a una región no explorada del Amazonas. Claro. Esas junglas. Y nunca los encontraron, nunca supieron qué pasó con ellos. Y bueno, se ponen a ver este falso documental, nos explica qué fue lo que pasó con ellos. Y pues sí, al principio todo muy bien, pero pues después terminan viendo lo que están viendo ahí, ¿no? se los comen a todos, nadie sobrevive. Y esta película fue extremadamente controversial en todo el mundo. En muchos, muchos lugares del mundo, muchos países, fue prohibida por décadas. Décadas. Habrá llegado a México porque pues yo tenía como cuatro o seis años ahí, ¿no? ¿Cuánto? 78, cuatro o seis años y no la vi, por supuesto. No, no sé, de México no sé el caso porque pues siempre hemos sido un poquito más laxos para esas cosas, pero bueno, países como Inglaterra otra vez, no fue posible verla, bueno, que fuera pirateada hasta los noventas, ¿no? Estamos hablando de bastante cantidad de años y pues bueno, aquí esta película a mí también me causa un poquito de escozor en el sentido de que hay maltrato animal, maltrato animal. Oh, entiendo. Y pues aquí siempre hemos dicho que ese tipo de cosas pues no nos gusta, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿no? Este, una cosa es maquillar a un pobre extra, a un actor, ponerle sangre y haces como que lo matas y no pasa nada, pero cuando en realidad terminas con la vida de un animal, pues sí es diferente, ¿no? Hay varias escenas, una que es muy infame, por no decir famosa, infame, es cuando precisamente matan a una tortura, ¿no? Entonces, hay cortes en los que no viene el maltrato animal, pero pues a mí la verdad no, no, no me siento a gusto con esto de maltrato animal y bueno, deodato, el director, pues sí, era una persona de moral muy cuestionable porque pues sabía que sus dotes de cineasta no eran tan buenas y había que recurrir al shock, ¿no? Al shock, etc, etc, y la cosa llegó tan lejos que tuvieron que presentarse a juicio porque decían que los actores habían pues sido desvividos para hacer esta película, ¿no? Que no se trataba de ficción sino que se trataba de una película snuff, ¿no? Y pues hicieron un Martin Sheen, digo, no, sí. Sí, no, no era Martin Sheen, era el hijo, sí, Charlie Sheen, hicieron un Charlie Sheen. Pues tuvieron que precisamente presentarse y decirles, ¿saben qué? Aquí estamos, estamos vivos, todo fue pues montaje, es la magia del cine, bueno, la pobre tortuga creo que ya no pudo decir lo mismo, pero pues bueno, la idea era esa y pues sí, tuvieron que presentarse a juicio los actores, la muchacha que ven ahí empalada tuvo que presentarse porque dijeron, esa mujer la mataron, ahí la pusieron, la dejaron colgada. No puede haber manera de esa secuencia ser ficción, tuvo que ser real. Pues no, porque ahí estaba, la actriz llegó, los actores llegaron, ahí estaba muerto y pues bueno, la idea era precisamente que fuera así de choqueante, pues al final de cuentas genera dinero, ¿no? Es de este género muy, muy este, controvertido de los setentas, sobre todo los setentas que le llamaban el mundo cane, ¿no? Que es este tipo de películas tan choqueantes, hubo muchas, el mundo, pero esta es la más famosa o infame, como la quieran llamar, por toda esta situación y todavía hasta el día de hoy sigue siendo una de las películas no malditas, pero que siempre causan esta polémica. Pero entonces si te la has aventado. Pues sí, pero la versión editada, ¿no? Que algo de los animales no, no me gusta. Muy bien. No, me gusta verlo. Te soy sincero. Supongo, tal vez, pues no sé si esté en plataformas, pero lo más seguro es que si la quiere encontrar en su versión física, pues ya sabe que en Centauros Video ahí puede decirles a nuestros amigos a ver si la pueden conseguir. Recuerden que Centauros Video son puras películas originales. Originales. Así es. y bueno, voy a seguir yo y vamos a seguir con el ciclo de películas francesas. Como que me agarré, me agarré este, mi ciclo de cine francés. De círculo. Del círculo francés. Ay, caray, si existe, ¿no? Sí, un restaurante. Ya hemos hablado de esta película, la hermandad macabre que nos ha seguido por estos años, saben que a cada rato la tenemos que mencionar porque no nada más es una estupenda película, sino el tema es súper polémico, las escenas también son muy polémicas, y estamos hablando de mártires del 2008 y del director Pascal Lauguiar, pero me lo he dicho bien, chich, ahorita que no estás difícil manejar la poligletación. Pascal Lauguiar, ¿de qué va para toda la hermandad macabre que no nos ha escuchado decir los elogios de esta gran película? Primeramente, no es para todos, es una película extremadamente violenta, si tienen, son susceptibles a este tipo de secuencias, aléjese, uno que tiene cierto, pues bueno, frialdad y mucho estómago para poder aguantar, prácticamente la, el 95% de la película es golpear y golpear a la protagonista, espero no haber sido este, muy este, quisquilloso con, con la reseña para que, pues no la, se alejen, véanla, ¿no? yo creo yo creo que es, este, bastante buena, no dura mucho, son 99 minutitos, de mucho rigor corporal, y por qué están maltratando a esta muchacha, porque en las altas cúpulas de la sociedad existe una secta que quiere saber qué hay más allá de la muerte, y a través de arte sacro, se dan cuenta que gente como los mártires que están cerca de la muerte, ven las puertas, ven, así es, así es, ven las puertas del cielo. Eso es pura ficción, no hay gente que cree en eso. ¿Qué? Todavía. ¿Perdón qué? Todavía. Y se dan cuenta que las mujeres tienen también cierta apertura para poder estar en contacto aún en los planes terrenales con estos planes, con estos planos celestiales, entonces su teoría es destruir el ego de las personas para que en un momento dado pierdan el ego, pierdan todo contacto con esta realidad, y ahora sí asomen la cabecita a el cielo. Y hasta ahí se los voy a dejar porque hay ciertas secuencias que se las quiero dejar cuando ustedes la vean por sus propios ojos. Reitero, no es para todos. ¿Dónde la pueden ver? Ahorita no tengo el dato, pero lo más seguro es que también nuestros compañeros, nuestros amigos de Centauros Video la tengan en físico. Estamos hablando de mártires del 2008. También polémica, por el tema, por las secuencias, mucho, mucho gorro, mucho, mucho gorro. Muy bien. Bueno, pues yo quiero seguir con otra película. Antes de empezar con esta película, creo que les debo una pequeña explicación, era lo que estaba buscando en este momento. Ok. ¿Por qué? Porque mencioné la película anterior, Camacausto Caníbal, que era una película mundo, ¿no? Y esta que voy a continuar ahorita, también es una película mundo, de hecho, es más o menos de la misma época, es de 1978, a cómo nos gustaba en los setentas hacer estas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de cosas? Era una película mundo, es una película que forma parte de un género de películas documentales, documentales, pseudo-documentales, algunas veces parecidas a los documentales de ficción, representando temas y escenas sensacionalistas o choqueantes, en inglés son erróneamente conocidos como shockumentary. Entonces, bueno, aquí la idea es que son documentales falsos y que son géneros totalmente explotativos, ¿no? ¿Por qué? Explotation. Dinero, ¿no? A final de cuentas, estas películas se hacen con dos pesos y generan mucho, mucho dinero y bueno, este género dio inicio en la aparición de la película Mondo Cane, eso se llama así, Mondo del 62, pero bueno, continuó con fuerza hasta en los setentas y bueno, ahora sí, la película de la que voy a hablar lo dice todo, se llama Faces of Death o Caras de la Muerte. ¡Oh! Aquí ya... Hay de veras, se parece, es el tío del muelas. Ya nos estamos metiendo en aguas un poquito más turbulentas porque Faces of Death es un documental falso, de nuevo, en el cual tenemos un doctor representado por un actor en el cual este señor nos muestra así como, ¿te acuerdas de este Carlos Cadena de Ciudadano Infraganti que sopa de video? Claro, los agarramos infragantis. Ah, pues haz de cuenta que es lo mismo. Es lo mismo, pero lo que hace es que en lugar de dar videos chistosos nos muestra videos de muertes, ¿no? Y aquí vemos cómo se muere este tal y tal. Aquí, por lo que esta película resulta choqueante es que sí, hay escenas que son totalmente actuadas, ¿no? Que nos dicen, bueno, en esta escena este hombre fallece aquí y así asado, ¿no? Las principales escenas de muerte son actuadas. Sí, fueron este, ¿cómo se dice? Grabadas, pensadas, este, puestas en escena para esto. Pero, pero. Me da miedo porque estás haciendo ese disclaimer. Hay escenas de accidentes y de muertes reales. O sea, sí hay videos de la mala suerte, ¿no? Que se tiene ya cámaras ahorita en todos lados, antes no tanto, pero sí hay videos, cortos de videos, de muertes reales, de accidentes reales de personas, ¿no? Ahí está la cosa, ¿no? Y creo que también hay muertes de animales, lo cual también a mí me produce mucho escozor este tipo de cosas y la película fue totalmente destruida por la crítica, ¿no? Como lo que es, ¿no? Un pedazo de sensacionalismo barato, pero barato no resultó ser porque fue un exitazo comercial. Ah, ok. Es cierto, lo más oscuro de la gente, ver muertes reales o pensar que estamos viendo muertes reales, bueno, unas y unas, ¿no? Bueno, esa mezcla de realidad y ficción tal vez pues llamó la atención y creyese que fueron por la libre de, no, todo es ficción. Pues sí, pero la idea no también, ¿no? De que querer ir a ver una película en la cual haya muertes reales, pues ya te habla un poquito de qué tan mal estamos, ¿no? Porque la película tuvo un presupuesto muy, muy reducido y aunque los críticos la destruyeron fue un exitazo comercial porque estamos hablando de que 1978 recaudó como 35 millones de dólares. Entonces, fue un negociazo. Un negociazo. Como si fueran 350, yo creo. Pues sí, para una película que agarraron clips, ¿no? Y que hicieron dos o tres escenas y pues bueno, fue tanto el éxito de esta cosa que en 1981 hicieron una segunda parte y luego hicieron más. Y a medida de que avanzaban las películas, los videos reales se fueron reduciendo y los videos pues ya filmados se fueron creciendo. Y bueno, eso también está bien, pero en la original sí hay escenas de muertes reales, ¿no? Que se tomaron en su momento. Accidentales, no premeditados. No, no premeditados, pero de todos modos estás viendo este... Pues sí, la desgracia humana ajena. ¿No? O sea, que eso genere tantos, tantos millones millones de dólares sí es como para ponernos a analizar cómo va nuestra sociedad, ¿no? Claro. Digo, una cosa es que sea ficticio, ¿no? Ver sangre y litros de... Que sabes que al final de cuentas... Sabemos que es catsup. Sí, pues ahí está alguien, ¿no? Batiéndole la sangre y que todo mundo se acaba la cena y se levanta y la sangre te la limpias, pero ya empezar a buscar este tipo de entretenimiento a través del dolor extremo de personas y animales, a mí sí se me hace muy cuestionable y bueno, por eso entra dentro de estas cuestiones de el cine polémico. Polémico, gracias. Entonces, Faces of Death de 1978. Gran año para la polémica. Para la polémica, bueno, ahí sí, ustedes deciden si quieren verla, yo la verdad no me he animado a verla, este... Ah, ok. No, no me he animado a verla y sí recuerdo. Sí, y pues también la gente, ¿no? O sea... No está chido ver cómo pasa a otro plano una persona, ¿no? Sí, sí, claro. Creo que está, estamos un poquito tocadiscos y disfrutamos ese, esos asuntos. Todavía quiero estar de este lado y para bajarle un poquito dos rayitas a la intensidad sin dejar de lado la parte polémica, justamente abrí con un tema de carritos y vamos a seguir con el tema de carros porque vamos a hablar de Crash, de un director que hemos hablado mucho en este programa, David Cronenberg, de, basada en una novela que tú que tú lo has traído aquí varias veces, J.G. Ballard, con música, fíjate, no sabía, música de Howard Shore y como protagonistas, James Spader, Holly Hunter, Elias Coteas y la maravillosa actriz Deborah Cara Unger y de qué película estamos viendo, ya vio gracias a la superproducción de Cinema Macabre, estamos hablando de Crash, que en México se llamó y creo que tiene muy buena traducción porque nadie va a ver una película que se llama Crash, pero sí, van a ver extraños placeres. Caíste, caíste, ¿verdad? Y cuando vi eso en en Cinema Golden Choice dije, de aquí soy y no me dejó a deber, no me quedó a deber, ¿de qué va esta película? Este es del género para ti errótico, más o menos yo creo, ¿no? ¿De qué va esta película? Pues, nuestro protagonista James Spader, bueno, hay que recordar que este es de 1996, pleno, pleno, pleno generación X y nuestro protagonista que es James Ballard, guiño guiño, a nombre de su este autor, trabaja en en los medios, es productor, es de hace comerciales, tiene este una relación muy muy abierta con con su esposa, que en este caso es Débora Cara Unger y este es medio extremo en nivel de su placer sexual, ¿no? Tiene un accidente que lo mantiene en cama y a raíz de ese accidente conoce a nuestra segunda protagonista que es Holly Hunter, que tiene como unas medio prótesis ahí medio este también como la película Titane de acero de fierro de es como como estas que les ponen a los niños con polio, ¿no? como las que traían a Forrest Bond con Stach y corre porque también ella pues tuvo un accidente y a raíz de eso empieza un gusto en ambos de tener estos placeres extraños mediante el dolor el placer choques con automóviles conocen a un performancero o no sé si esa es la palabra pero Elías Coteas se dedica a recrear choques de gente famosa, ¿no? y también trae como la de James Dean, ¿no? como en la película El pequeño bastardo recrean el el choque de James Dean y también él tiene este gusto por el placer sexual dolor carros aparece la nuestra novia de siempre Rosana Arquet que ella también tiene todavía ese body horror desfiguración desfiguramiento en el cuerpo y eso a los cuatro los atrae y no quiero decir más para que vean la película pues sí tiene cierta polémica por el tema de el dolor y a través del erotismo y estamos hablando de Crash David Cronenberg también que le gusta mucho este esta exposición del cuerpo ¿no? de 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 lo sensorial la película es del 98 o 96 pues aquí dice en mi oráculo que es del 96 ok 96 estamos por ahí por ahí más o menos y bueno también importante hacer notar que este libro es semi biográfico ok también le gustaban los choques sí y también le gustaban otras cosillas ¿no? pues el el personaje ¿cómo dijiste que era otra vez? este me salí pero ahorita vuelvo a entrar este James Ballard James Ballard bueno pues JG Ballard ¿no? J de que es pues sí de Jaime esta novela fue escrita alrededor de los 70's que fue como la época más productiva del autor y en ese momento estaba narrando básicamente lo que era su vida ¿no? su pues rebeldía sexual ¿no? sus desviaciones en ese momento sus filias las estaban narrando y pues se puede decir que sí es real y ahora algo que siempre me gusta decir cuando hablo de esta película es que se puede decir que es como que la segunda parte del Imperio del Sol ¿por qué? porque bueno espérame ¿cómo hago conexión entre el Imperio del Sol y esta? el protagonista es el mismo así de fácil el niño que representa Christian Bale de 10 años es Ballard es su historia también semi biográfica esto es en los 40's en los 70's James Spader es el mismo personaje de el Imperio del Sol 30 años después nomás es todo lo que voy a decir ese niño se transformó en Ballard bien por ti Ballard joven y le damos la bienvenida en audio a Melisa desde TJ gracias por sumarte a la conversación Melisa ¿todo bien? hola hola sí muy bien muchas gracias disculpen la demora no te preocupes aquí estamos deteniendo el mundo más vale tarde que ojalá no sea la primera ni que no sea espero que sea la última ni la primera no hay veces ahí sí la idea es esa muy bien muchas gracias Melisa cuando estés preparada para sumarte a la conversación de películas polémicas adelante podría empezar con mi recomendación ah sí cierto atrasada pero hacemos un rewind al capítulo 1 y bueno pues yo les traigo el asesino de la baraja de la Enel Roja me la aventé completita esta semana es una serie de este asesino de una parte de España que bueno le daba por matar gente y dejar una baraja española marcada en cada asesinato entonces pues al principio lo único que tienen es este indicio de un asesino en serie y el tipo de bala que utiliza que no es una bala muy común en España está muy muy interesante creo que fue un caso de los noventas si mal no recuerdo a fin de cuentas este hombre se termina entregando porque en sus palabras pues la policía estaba tan mensa que nunca se dio cuenta quién era ni quién podía ser por más pistas que les dejaba entonces él terminó entregándose una tarde borracho se avalentonó y fue y se entregó a la policía no hagan cosas borrachos muchachos sí claro que después en la cruz ya dijo que no que era mentira y que lo estaban presionando para entregarse pero pues bueno encontraron obviamente el arma en su casa bueno no el arma un cartucho porque el arma la tiró a la basura y pues bueno si le quieren dar una visitada está en la N roja y me parece que son como cuatro episodios más o menos pero se les va rapidito o sea si está breve de una sentada sí 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 en un día te la avientas bueno si son aborazados como yo que si les gusta algo se la avientan en un día si me quemaba Stranger Things en una madrugada que no me quemé esta de cuatro episodios muy bien entonces el asesino de la baraja sí pues caso periódico creo que se estrenó ahora a finales de julio pero me había pasado inadvertido así que muy buena ok la vería para que le den una revisada lo menos tuvo justicia sí y puedo dar otra de la imagen déjenme buscar la imagen espérenme ay 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 ya está esta bueno yo la considero polémica no es una película muy mencionada di con ella la semana pasada de hecho y bueno trata un tema se llama The Herd habla un poquito del maltrato animal pero viéndolo desde esta perspectiva se supone que es un grupo de mujeres que es raptado y tratado como si fueran vacas literalmente le succionan la leche materna y con esto hacen un producto creo que es como una crema antiarrugas algo así como súper especial pero las tratan exactamente como las vacas en el rastro así las deshumanizan totalmente no las dejan aparearse obviamente o sea exactamente el trato que les dan a esas vacas y al final de esta película pasan como unos cortos de cómo es que tratan en realidad a las vacas en los rastros y pues es más o menos para generarte este tipo de conciencia pero a mí no se me hace tan descabellado que en un futuro digo no que tengan así como mujeres para ordeñar pero que salgan con algo de que bueno leche materna contiene algo que te hace rejuvenecer no vería tan descabellada esta idea no le digas a Winnet Patro de hecho no sé si pueda entrometerme un poquito no porque no recuerdo en dónde si vi un programa de señoras mujeres que venden su leche y se las venden muy muy caras bueno a ver ahí va la siguiente pregunta ya sepa dónde van están las las que no dan mamás que no pueden dar leche pues están las no recuerdo el nombre bueno pero es es como como los que venden sus calzones con olor o sus zapatos con olor o sus calcetines con olor hay todo un mercado de un montón de gente tanto estas madres no que no tienen sustancia este como de adultos ya ven los blogs que dicen que la leche materna es el mejor alimento bueno esa es una canción del gobierno pero bueno para adultos para niños para lo que sea se vende la leche materna sí y hay gente que pues bueno tienen estos problemas que tienen leche y que mucha gente o sea pasa el nacimiento y siguen lactando y pues sí se vende y se vende muy muy bien entonces no es un futuro digo no es como que granjas pero sí hay una demanda por leche de humano pues humana materna si se vende nodrizas sí nodrizas bueno llegué con esta película porque no sé si bien escuchado esta noticia que en Hollywood trae mucho de moda esto que es leyenda urbana hasta ahorita no se ha comprobado no ha salido alguien que diga ay sí yo me inyecto esta cosa en tal lado ni creo que lo hagan algo muy por debajo del agua en fin es se supone que se inyectan algo una substancia de la sangre de los niños cuando tienen miedo que ahorita no recuerdo el nombre es un nombre específico es como adrenalina como tipo adrenalina pero es otro nombre que incluso creo que si lo mencionamos nos pueden petar por ahí adero adero cromo creo algo parecido entonces se supone que esta sustancia si te la inyectan es como si te revitalizara así una droga súper potente entonces sí 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 y pues descubren no digo porque nunca falta el tomador de pelo profesional que trae la cosa revolucionaria un aligato DMDs DM20 DM30 y luego se desaparecen y como siempre los actores de Hollywood son los que primero caen redonditos ya ha pasado muchas veces ha pasado que ay yo le di mi dinero y se peló bueno pues también ¿no? pasa por tener la primaria trunca este mucho dinero ¿no? entonces no es la primera vez o sea es como la película de Doctor Sleep ya ves que entre más tensión tuvieran los niños mejor sabía su espíritu o lo que lo que sea que absorbieran de ellos me recuerdo un poco esto pero bueno esto se supone que sí hay gente que se lo hace pues ya ves que todo lo que venga de niños ay bueno ya este saludo Hollywood ay 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 bueno jerarcas de cierta bueno lo dije o lo pensé un saludo pero sí luego mira cuando la gente tiene mucho dinero y mucho tiempo libre empiezan a entrar unas cosillas medias raras a la cabeza ¿no? luego ya el ocio la madre de todos el ocio claro no pues sí ay esto es un como le dicen un arquetipo ¿no? de gente de Hollywood este tipo de cosas ¿no? pero bueno ¿alguna otra recomendación Melisa? estoy poniéndome el corriente en lo que ya recomendaron hoy pues igual le queda en una ronda y ahorita que siga Melisa ¿no? para que no le caiga así como tan de soquetón sí muy bien pues yo quiero continuar con él algo de lectura ¿no? pues bueno y quiero recomendarla porque se puede decir que es referente del cine de terror es una película que fue muy choqueante que fue muy controversial en su momento y hasta este día todavía lo sigue siendo y viene a colación porque justo en esta semana acaba de fallecer su director estoy hablando de El Exorcista no sé si la puedes poner en la imagen mi estimado mi estimado Irra que ahí la puse hace ratito El Exorcista que lástima que no le va a tocar el estreno de la nueva es justamente en esta semana no recuerdo no que qué malo de William Friedkin precisamente este director que tenía que 86 87 años falleció esta semana y bueno creo que vale la pena mencionar El Exorcista por todo lo que representa por todo lo que ha sido por todo lo que sigue siendo es como que la vara con la que se miden todas las demás películas de terror de muy buen cine la verdad película todavía muy difícil de ver yo creo que si la gente te dice cuál es la película que causa más terror yo creo que El Exorcista 50 años después sigue siendo el top ¿no? Sí yo no la puedo revisitar ahí está de William Friedkin la historia pues bueno no nos vamos a tardar mucho en revisitarla ya lo hemos dicho muchas veces El Exorcista aquí ha estado muchas veces pues es la historia basada en primero una novela y esa novela estuvo basada en hechos reales de un muchacho un adolescente que pues es poseído ¿no? y aquí pues bueno se cambia un poquito a Megan que es una niña que bueno tiene pues estos juegos ¿no? que juega la ouija que su mamá está distante y pues sí se le mete un espíritu un demonio este bastante poderoso exactamente y bueno se le llama a dos sacerdotes para que le ayuden de ahí empieza pues toda esta pues revolución ¿no? revolución del cine porque hasta antes el cine de terror siempre estaba relegado al cine B y a partir de entonces es cuando Hollywood voltea y dice se puede hacer buen cine con de terror con El Exorcista y bueno William Friedkin que también hizo The French Connection hizo muchas películas no nada más El Exorcista no nada más este género y bueno pues recordarlo ¿no? porque sí causó furor yo recuerdo ¿no? que mis papás decían no que esa película y los amigos de mis papás todo mundo este detenían respeto a esta película y pues por algo era ¿no? no sé si recuerdan ustedes este pues cuando estaban pequeños que los padres hablaran de esta película ¿no? sí y es una película que hasta ahorita me sigue traumando a mí también muy fuerte película y pues bueno abrió todo un género ¿no? digo cuántas películas que se llaman El Exorcista de Algo El Exorcista de Quién Sabe del Papa eso sí véanla ay ay vamos otra vez y pues este año se estrena una nueva una secuela directa ¿no? que vuelve a salir esta feliz la mamá ¿ya vieron el tráiler? ya lo vi no sé qué pensar debo decirles que yo estaba sola cuando de repente ya ven que tú tú pones de repente estos anuncios ¿no? de los trailers y me aparece ese y no hombre no no me podía levantar ni siquiera para prender la luz del miedo de que bueno prendo la luz o apago la tele o qué hago solamente del puro sonido porque las imágenes la verdad es que no están nada aterradoras pero yo creo que me fui conaviada ya después lo volví a ver y dije ay no estaba para nada de miedo pero me fui conaviada de que pensé que iba a ser como la del exorcista original que yo creo que le va a quedar debiendo esperemos que me sorprenda sí y yo también no sé qué pensar sale la madre la madre de de Reagan este también yo creo que el exorcista este pues para Linda Blair pues no pues su mayor error no sé porque pues de a partir de ahí súper estigmatizada y pues de ahí no pasó ¿verdad? pobrecita Linda Blair solamente hace fameos siendo ella el exorcista pero sí que la segunda pues no no pegó tanto también no 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 un poco pues esta va a ser secuela directa ¿no? de la primera ¿no? sí o sea no toma en cuenta las las dos las tres y eso ¿no? creo que no hasta donde sé creo que no que les gusta hacer estas líneas temporales múltiples ¿no? que no a veces como en Halloween hay que no funcionan tan bien pero bueno hay que mantener la flama viva y bueno aquí ya nos metemos en ondas diferentes nada más por recordar la primera ¿no? que sí fue todo un escandalazo aquí en México ¿no? sí sí recuerdo que sí le pegó bastante nuestros padres no pues sí recuerdo ¿no? uno de chiquillo dijo que en la niñez del exorcista fueron los zapatos de una extinta zapatería que sacó los exorcistas o sea pues yo creo que de ahí fue el nombre ¿no? ahí de ahí de ahí de ahí de ahí viene de ahí viene posiblemente sacaron los perestroika bueno pues ese es recordando a William Friedkin recién fallecido director de El Exorcista y bueno antes de continuar ya tenemos saludos varios déjame leerlos antes de continuar Jorge Berúmel saludos desde Yagualica primera vez que los escucho gracias hay que nos traiga una salsita ¿no? de allá sí por sí ok José Luis Ramírez saludos desde Tlaquepaque centro para el programa de Cinema Macabre envío un gran saludo y pues entro ¿no? gracias participando a la película Víctor Daniel Rosales saludos al programa de Cinema Macabre saludos para Masaki y Almuela mira la primera vez que me saludo wow ya le andas bajando el trabajo a Puis gracias por tu saludo y un beso chimuelo a las 3 de la mañana a mi querido Víctor Daniel Rosales muy bien yo se metió aquí en una besucona y luego hace ruidos en la noche y asusta si dile que alguien vuela tiene que necesitarme ya ya la ya aquí la bautizaron como 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 en la noche pero son buenas matan insectos sí claro por supuesto por supuesto da miedillo ahí ecosistema ahí va pues muy bien ¿quién quiere continuar? yo quiero continuar y para hacer un contrapeso a la película que acabamos de referenciar quiero hablar de la última atención de Cristo que es de Martin Scorsese con William Defoe Harry Cytel música de Peter Gabriel esta sí recuerdo porque pues bueno no es tan 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 vetusta es de 1988 ya tenía cierta noción nuevecita sí es casi un estreno también sí supe que se estrenó pero a los pocos días prácticamente la bajaron de cartelera tal tal vez no es de miedo como tal pero sí fue bastante polémica por lo menos aquí en nuestro entorno nacional y de qué va de qué va esta película muy bien pues Jesús de Nazaret pasa el de la cadenita este pasa por todo su calvario pero en el momento en que dice pues padre porque me has abandonado le dan la posibilidad de más bien le dicen pues bien pues ya acabaste ya bien hecho bravo te vamos a bajar y pues puedes tener pues la vida que tú pues ya te mereces hijo mío y esa por si no la han visto el súper spoiler esa es la gran tentación y la última tentación de Jesucristo ofrecerle una vida mundana poco antes de ascender al cielo de nuestro señor y obvio pasa pasa a través de una vida pues de casado y luego si se acepta dice si no pues es que dice el de arriba no pues ya acabaste gracias vaya adiós tu misión ha sido terminada lo bajan se casa obvio con María Magdalena luego pero cuál es la tensación ahí sería una decisión o sea te quedas ahí arriba ah bueno o te bajas pasa todo una vida mundana que aquí es donde realmente está la polémica porque pues se casa tiene hijos y todo este pues mundo real que tiene Jesucristo pues para la grey católica pues es realmente pues una película pecaminosa son como los que no lo quieren ver feliz ni casado tiene que sufrir tiene que sufrir tiene que morir por nosotros y así fue y en esta película no sucede de hecho pues Herbie Keitel que es el Judas le da unos zapes ¿no? de que pues compórtate por lo que eres ¿no? y este y vemos a un Cristo antes de subirse a la cruz pues temeroso ¿no? lo que va a pasar pero spoiler alert después ya de llegar a la vejez es cuando se da cuenta que esto es una tentación del maligno ya no les quiero decir que es lo que él escoge mejor no dinos ya dinos no la vamos a ver no la no vamos ni a misa tú quieres que la échale tú deberían todos los domingos pues ándale vamos decide vamos ándale decide darle pues el fin que tiene en la Biblia ¿no? es pero pues después de que se dio cuenta que pues todo lo que vivió fue una tentación va pues prácticamente ancianito arrastrándose a la a la a la cruz para tener el el final ¿eh? para ascender ¿no? si su intención es pues subirse otra vez y tener su calvario pues obviamente esta película por todo el tabú y la polémica pues no es tan recordada en la cinematografía de Martín Scorsese más bien se van a todo el tema de la mafia pero una pregunta ¿es polémica solamente en México por no, no, no o en todo el mundo no, por supuesto en el mundo católico ¿no? porque pues bueno supongo que de las mochilas ¿no? claro, claro bueno también yo creo que es por el asunto mochilesco super super mochilón este es una gran película la verdad es que a mí me me gusta me entretiene pues este la música es de Peter Gabriel entonces también el soundtrack es bellísimo pero sí aquí vemos a un Cristo lejos del arquetipo hollywoodense y gracias a la cultura del cine mexicano pues ese ese Cristo que habla con acento español ¿no? o si es ¿cómo se llama? en el diacrucis de aquí de Ciudad de México sí en Iztapalapa en Iztapalapa ¿no? sí, sí, sí así es Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? oye pero a veces estos se accidentan peor que en la no se caen pero completamente pero bueno ahí se las dejo qué buena sangre no, sí es de verdad no, es de neta ¿no? sí, sí, hay gente que se ha desmayado ahí en pleno y no resucita presentación y esta por supuesto la pueden obtener físicamente y con mis amigos y nuestros amigos de Centauros video que de hecho pues de ahí créanme que de todas las películas de Scorsese creo que esa es la que menos me llama la atención de verla fíjate que por eso deberías de verla no, yo creo que no deberías de verla los como que esas que duran un montón ¿no? como tres horas está cortita la tiene cortita 163 minutos no a mí dame balazos y dame o sea aquí hay sangre pues sí pero pues a mí dame mafiosos y corte rápido y de ahí tres horas no son tres horas soy malo para las matemáticas 60 son 120 son dos horas más 40 dos horas pues no no y luego de esas y ahí voy caminando como dije no no yo yo sé muy bien pero bueno y a ver si nos da bueno a ver si nos da tiempo para otra porque tenemos a Melisa que nos quiere recomendar ah aquí va otra que yo creo que esta podemos hablar los tres la naranja mecánica no eres adolescente si no ves esta película entonces bueno un poquito de la historia si es que la recuerdo bien es este grupo de de chicos que están obsesionados con la ultraviolencia y la sinfonía número 9 de Beethoven aparte que tienen unos los barbitúricos sí y los barbitúricos que era como un tipo de leche ¿no? algo así y que bueno parte de la reinserción social del proceso de reinserción es llevarlo a este proceso en el que le le quitan pues su fuerte y lo dejan hecho a una piltrafa ¿no? la incapaz de defenderse totalmente al pobre que ¿cómo ven ustedes ese tema? o sea ¿cómo la sociedad te va llevando a esto? que como a pulirte tanto cosas que a lo mejor no sé ¿ustedes cómo ven? creo que hasta el chicha puso este este tema sobre la mesa de que realmente la misma cura que que tiene nuestro protagonista pues es tan sádica como lo que en la película como lo que él hacía debe ¿no? es de y bueno pues también este la justicia tiene penas de muerte que pues bueno es justamente lo que por lo que los están juzgando ¿no? pero pues ¿quién soy yo para decir si está bien o no la justicia de otro país? ¿qué fue una castración eso? mental ¿no? pues sí sí pues sí 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 aunque este no es física pero sí es de su de su de su psique y pues realmente lo lo que más le aterroriza y no sé es que la la pues la terapia que tuvo es justamente con con su artista favorito que es Ludwig en la película ¿no? sí para la época pues hiper violenta ¿no? pero maneja unos escenarios que mis favoritos vestuario escenografía música bueno es que cualquier cosa de Kubrick pero esta se lleva para mí se lleva el premio de todas las películas es como la más creativa visualmente para mí claro y es icónica en la mirada en la mirada Kubrick ¿no? como inicia la la película este sí si no eres joven rebelde bello como uno no no has tenido este tu salto a la adultez el tratamiento ludovico ¿no? así así se llama ludovico el tratamiento que les daban y bueno yo lo que recuerdo que mencionaba tanto el autor que es Anthony Burgues de la novela como Kubrick que básicamente la película de lo que se trata es de la libertad de decisión ¿no? libre albedrío que a final de cuentas ¿de qué sirve que todo mundo se porte bien si como sociedad no tienes la libertad de decidir por ti mismo ¿no? a final de cuentas seas bueno o seas malo a final de cuentas lo que nos hace humanos es tener la libertad de poder decidir y pues bueno en la película ya los ponen bastante grandecitos pero en la novela eran adolescentes de 12 13 14 años a lo mucho y pues bueno ya sabemos que a esa edad pues uno hace muchas tonterías ¿no? básicamente es un niño este con muchos muchos este impulsos ¿no? sexuales este de violencia y es lo que dice ¿no? o sea ¿qué tan conveniente es que todo mundo se comporte bien si no tienes capacidad de decidir ¿no? ¿qué es lo que te le quitan este equilibrio a la vida? o sea siempre debe de haber depredadores y los quitas pues ¿cómo vas a crecer todo debilitado? ¿no? y es algo mucho más profundo digo la discusión ¿no? que nada más de pórtate bien o pórtate mal ¿no? o sea al final de cuentas pues cada quien tiene que decidir ¿no? no eres este pues como una marioneta ¿no? y porque pues era precisamente el estado ¿no? el que estaba implementando este ejercicio que es pues si raya en la ciencia ficción ¿no? también es este asunto social ¿no? porque Burgess escribió esta novela precisamente porque a él le pasó lo mismo que al escritor ¿no? violaron a su esposa con esa escena revelando claro y pues bueno también curiosamente esta novela lo que tenía la intención era de que era un curso de idiomas Burgess quería crear un nuevo idioma nuevo claro y lo lees pues bueno era una mezcla de inglés con ruso entonces muy curioso cómo se dio todo y cómo también pues Kubrick siempre dando de qué hablar con los novelistas con los que basa su historia también el final de la novela es diferente ¿no? hay un episodio capítulo más que en la película no aparece pero ahora sí no fue culpa de Kubrick fue del formato que leyó ¿no? pero bueno a mí me gusta más el final de la película que el de la novela muy bien muy bien muchachos estamos cerca de acabar no sé si quieren que nos hagamos otra rondita o ya este cerramos ya no ya hay que dar los avisos parroquiales perfecto me quedé con una pero pues luego 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 le dan pues bueno igual no 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 para para luego para luego porque estaba polémica pero luego luego se las se las menciono porque mientras nuestra mano santa saca la o el ganador tengo que decirles que todavía hay dos horas más hasta las diez de la noche para que usted canje el código macabre ¿en dónde? por supuesto que en Umbra porque Umbra es la verdadera plataforma para los verdaderos amantes del terror y Umbra y Cinema Macabre les da a ustedes Hermandad Macabre un código que les hace acreedores a tres meses por tan solo ciento cincuenta pesos tres meses por ciento cincuenta pesos llévense todo el catálogo de Umbra y ¿qué tienen que hacer? tienen que ingresar a Umbra Stream en el apartado de códigos colocan la palabra macabre y esto ya los hace acreedores a tres meses por tan solo ciento cincuenta pesos todavía tienen hasta las diez de la noche para poder hacer válido el código y esto pues no termina hasta que pasen los tres meses si no ustedes renuevan cada tres meses esto va a ser tres meses por ciento cincuenta 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 entonces ya saben hermandad macabre ingrese a Umbra Stream y canje código macabre en este momento hasta las diez de la noche y ahora sí Melissa ¿quién se va a llevar la película de Loco por Mary o ¿cómo era? ¿no? no 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 es el exorcista sino es la posesión de Mary muy bien pues va a ser Oscar Morales Oscar Morales tú eres ya un ganador y ¿qué tienes que hacer Oscar a partir de lunes ir con tu identificación a Ocampo número ochenta entre avenida Juárez y Pedro Moreno de los horarios de lunes a sábado de diez a ocho treinta presentas tu identificación y nuestros amigos de Centauros Video te van a dar tu película de regalo gracias a Cinema Macabre y Centauros Video la posesión de Mary también Umbra tiene otra sucursal en avenida Juárez cinco siete siete entre Enrique González Ortega y ocho de julio los horarios de domingo para que usted no se quede sin su película de once de la mañana a ocho de la noche y gracias hermandad Macabre y gracias Macabres por no dejarme solo nos vemos el próximo sábado chicos gracias Melisa gracias masaje desde la biblioteca chich gracias que aunque no te conectaste siempre estás en nuestro cócoró bueno pues vámonos vámonos y el secreto de la vida es hay que descansar en pan hay que descansar en pan y ver películas polémicas suscribirse a umbra con el código macabre ciento cincuenta pesos tres meses y nuestro productor dice dice que dice que ahí nos vemos adiós y que descansen en pan m c c m l Gracias por ver el video.